Y esto, para cerrar ahí, Diana Canosa finalmente llegó a un arreglo, como habíamos adelantado. Ella personalmente no tenía ninguna historia con las autoridades de América, quería terminar su contrato de la mejor manera. Después averiguaremos. Supongo yo que acá no hubo dinero de por medio. ¿Cómo no? No. No. Acá no hay dinero de por medio. La motra que cumplió un contrato que no cumpliste, entonces no te lo van a pagar, ni tampoco te harán juicio. Ahora, Oscar, claro, es una negociación. No te hago juicio, pero no te pago indemnización. Que había acá una cosa. Otro de los temas es qué va a pasar con Campo Longo. No, lo que nos había pasado a nuestro productor aquí. Ah, sí, todo el tema. Bueno, que como en muchos lados también hay una interna de panel. Bueno, por eso, ¿qué va a pasar con Campo Longo? Les cuento algo que pude averiguar, porque, digamos, lo vimos a Campo Longo en el programa de Babi. Entonces algunos decían que queda como panelista fijo. Además, yo voy a contar algo que me pasaron, obviamente no, jamás voy a poder decir, y lo diré, quién me pasa esta información, pero es de primera mano. Bueno, mirá, me cuentan, digo, ¿qué va a pasar con Campo Longo? A ver, hijo. Y me dicen, Carlos, ni bien se fue Viviana, ni bien se fue Viviana, llamó a los directivos para ponerse a disposición y remarcar que él no había firmado el comunicado del equipo de Viviana porque no estaba de acuerdo con la decisión. O sea, que más allá de lo que Campo Longo manifestó en redes sociales como solidarizándose con Viviana, eso por un lado, que está bien, que es una compañera de trabajo y quizá esa solidarización es genuina. Por otro lado, de manera simultánea, llamó a los directivos de la empresa y les dijo que estaba a disposición. O sea, que lo que va a pasar en estos días, que seguramente se define entre hoy y mañana, es que si queda o no en el programa de Babi o cuál es el destino de Campo Longo. Rápidamente decimos que había internas porque los panelistas tenían casi nula intervención durante las últimas semanas, sobre todo las últimas tres semanas, en el programa de Canosa, hasta hacían el chiste fuera del aire si les iban a pagar el sueldo por lo poco que intervenían. En el medio, cada panelista hacía su juego. Giacobbe promocionaba sus encuestas y Andrés Bombillar, productor que actuaba como el hijo putativo de Canosa. Preocupación porque si bien el rating era bueno, la curva estaba en descenso, Giacobbe es el que escribió el tuit que publicó Viviana cuando anunció que la censuraron. El tema contractual es así, salvo que seas parte del canal en relación de dependencia, como tienen otros columnistas, todos tenían contrato temporal por un año. Pero esas cláusulas pueden romperse porque son contratos que se rescinden. Y una cosita...